Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber un mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen una relación de pareja. Comenzamos con economía y trabajo. Muchos estáis estudiando alguna formación, algún título que estáis sacando. Hace tiempo que habéis empezado con esta formación, con estos estudios, con este aprendizaje nuevo. Esto os va a reportar un cambio considerable una vez que estén terminados estos estudios. Va a resultar un cambio bastante considerable para ti, para tu vida, para tu economía también. Porque vas a poder ejercer en una profesión que te va a aportar bastante dividido. Muchos de vuestros estudios tienen que ver con temas de justicia, temas laborales, temas de abogacía, derecho. Estos estudios tienen muchos que ver con este tipo de estudios. Vas a ser una persona exitosa profesionalmente. También los que decidáis poner un negocio, iniciar un negocio con otras personas, vais a ser exitosos. Algunos os marcháis fuera, vuestro trabajo va a estar fuera. Habéis decidido que os marcháis fuera a trabajar, a otro sitio. Esto también va a ser algo muy, muy... En un principio como una aventura un poco loca, ¿no? Los que os rodean, los que están cerca de vosotros, cuando les comentéis la idea de lo que queréis hacer, porque es algo a futuro, aunque va a ser inmediato, pero es algo a futuro. Y os van a decir que, bueno, que es una idea un poco loca, que es un poco descabellado, pero vosotros vais a estar fuertes en esa idea y en esa decisión. Aunque a veces os proporciona esa decisión un poquito de miedo, de desastabilidad, pero vais a seguir firmes porque vais a conseguir el éxito, ¿eh? Vais a conseguir el éxito. Y tenéis la suficiente fuerza como para seguir adelante con esa idea. Vas a verte rodeada de triunfo y va a ser todo un éxito. Los que no tenéis trabajo, llega trabajo bastante inminente, pronto, ¿eh? Hay llegada de trabajo pronto, noticias que estáis esperando. Se van a dar comunicaciones, también se van a dar esas comunicaciones. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para... Seguimos con las personas que no tienen la relación, pero vemos el tema sentimental. Te vas a decepcionar en el amor, te vas a decepcionar, va a haber una persona que te va a decepcionar. Tú puede que estés contactando ahora con alguien, estás contactando con una persona y tú, bueno, pues te estás haciendo un poco tus ilusiones, tu película y te estás un poco formando castillitos en el aire. Esta persona no es realmente como se muestra, como se hace ver delante de ti. Y, bueno, te aconseja que vivas un poco la aventura, pero que no te centres tanto en las emociones, en los sentimientos, porque puedes salir mal parado, mal parada en estos momentos. Y que vivas la aventura, vivas sin apegarte a esa persona. Que vivas la aventura. De hecho, es como una aventura, es como una aventura, porque en un principio no hay, no va a haber, no va a haber sentimientos de amor. Y si alguien tuviese algún pequeño sentimiento de amor, vas a ser tú. Y es la persona que va a salir mal parada en esto, en esta amistad o en esta relación que se vaya a comenzar. Por lo tanto, es prácticamente una aventura. Pero, bueno, también hay que vivir el momento, el día a día, y ya está. Y no apegarse tampoco a los sentimientos para no sufrir. Bueno, y ahora vamos a ver con las personas que sí que están en una relación de pareja. Primero vemos tema economía y trabajo. Cambios muy rápidos. Te llegan cambios y te llegan noticias, te llegan cosas. Te avisan de varias cosas para hacer y tú te vas a parar. Te vas a parar ahí como para juzgar. Esto me conviene más, esto no me conviene menos. Tienes que tomar decisiones y te va a causar un poquito de desbalance. El pensar qué es lo que me conviene más. Voy a acertar, no voy a acertar, me voy a equivocar, no me voy a equivocar. Pero estás delante de decisiones, de decisiones que tienes que tomar. Muchos actualmente estáis en un trabajo con mucho aburrimiento, con mucho desencanto, con mucha apatía. Vais a trabajar sin ninguna ganas porque no estáis bien, no estáis cómodos, no estáis a gusto. Puede que tengáis un superior demasiado exigente. Los compañeros pueden que no sean los apropiados en este centro de trabajo que pueden estar, bueno, que no puede, no hay ese ambiente laboral bueno donde se trabaja a gusto, donde se trabaja bien. Algunas personas en el término laboral, profesional o a nivel de socios, si vas a hacer alguna colaboración, cuida con eso porque vas a llevarte una decepción. Te va a decepcionar alguna persona que tu confianza, que tú confiabas en esa persona, te va a jugar una mala pasada. Va a actuar por detrás y te va a engañar. Así que mucho cuidado con las juntas para un nuevo negocio, una nueva sociedad, una colaboración, algún compañero de trabajo, que va a haber una decepción. Te vas a decepcionar. Y ahora vamos a ver cómo están las energías. Seguimos con las personas que sí que están en una relación de pareja. Vamos a ver tema sentimental. Te estás sintiendo, aunque estás en una relación de pareja, te estás sintiendo como sola, solo, como que no hay mucha conexión. Hay peleas, hay enfrentamientos, discusiones en estos momentos y va a haber un cambio drástico en esta relación. Puede que para algunos, para algunas, sea el final, el terminar esta relación porque es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Es algo que se viene arrastrando y no estás bien. No estás bien, estás cansado, cansada de esos enfrentamientos, de esas discusiones, de esas peleas, ¿vale? Y todo eso te crea mucho desequilibrio. Y va a haber, bueno, pues para muchos es una ruptura a corto plazo. No es que se vaya a dar mañana ni pasado. Pero es un fin de esta relación. Esta relación no va a tener así una continuidad. No va a tener una continuidad. Hay un final. Pero como todo, esto depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestras ganas, de que las cosas empiecen a funcionar o que nos dé un poquito igual porque estemos cansados o con apatía. Pero todo depende de nosotros, ¿eh? No depende de nadie más. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.